Que vergüenzan, yo no sé para qué dices que soy tu novia si tienes una ropa tan fea Ay no, en todo se mete igual que tú Y luego tú no sabes hacer nada igual que tu madre Que vergüenza, y luego diciendo que soy tu novia Ay no, yo debería andar con algo mejor que tú De momento si estabas feliz, ¿no? Que feliz, todo lo fingía nomás para ti ¿Y tú tienes novia? ¿Yo? Ya eres yo hasta bandida, no adiós Actualmente no tengo, ay Pero te tengo que decir un secreto A ver, dime Esta El peluca sabe Chicos, nueva página de diamante para conseguir tus diamantes totalmente gratis Sin ningún tipo de baneo, aquí abajo en la descripción fácil Hola, ¿qué tal, barcos? Esto es un nuevo video por el canal, chicos El día de hoy, épico video, muchachos locos Claro que sí, chicos Hoy les traigo un video bastante bueno, crack Porque te traigo un video donde la novia trata mal a su novio por ser pobre Pero menos mal yo estaba ahí, cracks Para presenciar todo esto Y pues el día de hoy, chicos Vamos a ver qué es lo que sucedió al final con esta interesada Pero antes, cracks Les voy a dar 5 segundos para que dejen su épico like y se suscriban 5, 4, 3, 2, 1 Dejaste tu like Vas a recibir una look totalmente gratis en tu cuenta Y pues papus, también síganme en el Instagram Que ahí subo cosas que hago día tras día Y también subo videos bastante buenos a Instagram Así que vaya, los espero por Instagram Por ahí les voy a estar respondiendo a todos los que pueda Vamos, la única ropa que tengo fue el momento Ya te dije que más adelante la cama Sí, pero vas a ser güey, ya ¿Te das vergüenza? Fíjate Fíjate mi ropa y la tu... Qué vergüenza ¡Uy, qué premio doble! Sí, pero que más adelante la cama Deberías de comprarte algo No, cómprate otra cuenta, ¿por qué? La neta ya me enfadaste, ya me tienes harta ¡Yo por ahí no paso! Siempre lo mismo contigo, siempre es el mismo problema Me das vergüenza, yo no sé para qué dices que soy tu novia Si tienes una ropa tan fea No mire chiquita, esto se va a poner fe Qué vergüenza nomás que haga el oso Y luego tu mamá ni me quiere Siempre es un problema con tu mamá, siempre lo mismo Esto no era parte del trato Solamente por la ropa en serio Y mi mamá no, lo mal de ti Quiere mucho Ay, se me cae bien gorda tu mamá ¿Cómo va a querer? Estás bien pendejo Bien pendejo ¿Y por qué te cae mal? ¿Es bien metiche en todo, anda? Ella no se mete nunca en esa relación Deja de hablar Ay, no En todo se mete, igual que tú Y luego tú no sabes hacer nada igual que tu madre No hay que no sabes hacer nada Pues sí, no sabes ni jugar No sabes hacer buenas cosas No sabes hacer absolutamente nada Diablo, señorita Ah, eso sí hablar Yo no sé por qué anduve contigo Ya es tarde para lamentaciones Bueno mi amor, voy a estar detrás de usted No me vaya ¿Para qué o qué? Quítate No me sé si Haz vergüenza No tengo que tú me ayudes No te vayas tan rápido, espérame ¿Qué haces de risco? No te entiendo nada Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Que me esperes Que quiero estar entre ti vos Ay, yo para qué quiero Te quiero conmigo Atrás, atrás Mira, ya te tiraron No valió verga No estás viendo Olvídate que vayas a estar conmigo Siempre lo mismo Siempre Compañero, colabóremela No, ni ayudatelas Pura es vergüenza Te juntan y te vuelven a tirar También al otro compañero Yo lo hago Pues sí, vay, no mames Cállate la verga Ya, ya, ya Ya me enfadaste Ya me tienes harta Ya Ya hay que dejarla aquí Ya, me enfadaste Me enfadaste Oye, tranquilo, viejo ¿Y por qué, amor? No me digas amor Qué vergüenza Y luego diciendo que soy tu novia Ay, no Yo debería andar con algo mejor que tú Ay, acá No, no la he encontrado No, la verdad Ya aquí hay que dejarla Ya me tienes harta ¿Pero por qué? ¡Joder, hostia! ¡Ya me he cabreado, coño! Porque me enfadas Me enfadas Nada sabes hacer Ya te dije Nada sabes hacer Eso dices tú Pero no Tú sabes que sí es verdad Que sí Que sí No, hombre La única verdad Es que no sabes hacer nada Y cuando lo hacíamos Era feliz Ay, qué feliz Ya te dije que es fingido Entiéndelo Métete en la cabeza Está bien ser menso Pero ¿Por qué llegar al abuso? No, soy un ofendido Ya Déjame buscar algo mejor que tú Tú no sirve para nada Si usted tiene internet mal No es mi culpa Me he bajado ya No puedes hacer nada No sé Está en la esquina ya Ni me digas nada Me vale madre Pobre cosita fea No sé para qué tengas tira Pues no, mamá Si usted huele bien Pues la voy a ver Pues mírame Vea, ya la mataron Si pijama La manca Igual que una Cállate Cállate Me tiraron por tu culpa Que nomás me distraes Cállate 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 Ni duras Nada Eso es lo que usted me dice No lo digo Ya lo mismo Lo comprobé Pero de momento Si estabas feliz, ¿no? Qué feliz Todo lo fingía Nomás para que Estuvieras bien Qué nombre Qué vergüenza decir que Eso es lo más malvado Que podría imaginar Hola, amigos Hola Hola Ojo, ojo Que nos van a ganar Tocca aquí meterle Necesitamos Que nos van a Me estoy dejando Por este manco No, pero también La manca de mi novio Porque es mi malda ¿Usted dejó novios? ¿Cállate? Sí Supuestamente sí ¿Según? Según Pero no sabe ni ser novio Ni jugar, ni ser novio Ni dura en la cama Ni nada Sustos que dan gusto Bueno, para nada Solo que ya Ella habla y habla Pero nada más Ya me va a dar No ¿Ves? ¿Ves? Nada sabes hacer Ni jugar Pero usted no colabora Tampoco y no enseña ¡HUEVO! Me dice que haga esto Y no lo hacen Te enseño Y no sabes jugarte No sabes jugar No Entonces Nunca aprendes Vamos, vamos Que ganamos Necesito uno de esos Vamos a ver En esa estamos Y mi supuesta novia Colabora con algo ¿Pero usted por qué Están Que supuesta O sea ¿Por qué supuesta novia? Pues porque ya no quiere Grandar con él Me aburre No sé jugar No sé Nada Y a ti Y a ti te encanta Que te hagan el amor ¿O qué? Esa Es una excelente pregunta Eso hice Fue una Una vaca muerta También Ella Entonces no hay que ¿Sí? Sí Sí No hay que Que Todos fingidos Por A ver Eso Muy malas También Ay No me están dando Pues Uy Uy Son males Pegan durísimo Demasiado Ay Me mataron Pero usted ¿Por qué no lo quiere A él? Usted se nota Que es buena gente No Que buena gente No se besaba Es malo Mala Agradecidas Que sos vos Oye ¿Y tú Tienes un novio? ¿Yo? Vea Eso Hasta bandida No valió Actualmente No tengo Ay Pues a mí me gustaría Tener un novio Como Me sacaron A ver Apenas conocí Y ya saliendo Con eso Me gustaría Un novio Que le gusta Hacer el amor Así que Bueno chicos Vamos a invitarlos A ver ¿Qué nos dicen? Cracks A ver si Bueno a ver ¿Qué pasa? Cracks Vamos a invitarlos Vamos a darle un poquito El volumen a esto Para no irlos saturados Y Están de estar aquí Y Era Bombón creo A ver Era ella Vamos a invitarla Hola ¿Me oyes? Hola bebé Sí bebé ¿Cómo están? Bien Al fin ¿Qué pasó con tu novio? Pues Ya lo terminé Oye ¿Y tú Estarías Después De andar conmigo? Ah caray Eso sí me interesa Ah pues No sé Pues Yo sí Pero Primero Hay que Tienes que terminar Lo que yo vea Porque yo no sé Si en verdad Eres la novia De él Y luego Quiere estar Con los dos O así Ya va Lo invito Para que veas A ver Invítalo Ya terminé con él A ver Si es cierto Oye Aló 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 Papi Oye Uy alá Me viene o qué Bien Este muchacho Me llena de orgullo Oye Este Nomás para confirmar Es que Ya no quiero estar contigo Que ya ha terminado Uno Ya está aquí La deja ¿Por qué bebé? ¿Por qué Vamos como así? Pues ya Me enfadé Estar contigo Su ropa fia Que tirar Nada Se está haciendo ¿Eh? ¿Cómo hay que no se hace nada? Eh No me parece Digo No me parece Que este chico Sea muy listo Pues En la cama Ni me dobro Cinco minutos Aunque sea nada Esa cosa Ni sentimientos Tiene ¿Y cuando estamos jugando? Sí Cuando estamos Haciéndola feliz Ay Todo lo fingía Ya te lo dije Todo Ah ¿Y por qué? Ay ¿En serio? Que no me lo creo No me lo creo Tú Eres Un Juguete Ya De verdad Ya hasta aquí La dejamos Ya Me encontré Alguien mejor Que tú Que tenga ropa ¿Y todo por una ropa En serio? No por ropa Es por dinero Ah ¿Y qué sabe hacer las cosas? Ay Pero o sea Que tú me quieres A mí solo por dinero Sí Pero creo No No También ¿Por qué? No lo acabo de decir Apilleando Se ve que lo hago Que lo hago mejor Que él Se nota Pues que lo va a hacer Mejor que él Golosa ¿Pero cómo sabes eso? O sea ¿Cómo ¿Cómo Descubres Que lo hago mejor O qué? No Yo digo que lo hace Se nota Pobrecito ¿Y cómo nota? Te voy a escuchar La bobada Que dice ella Bájate Ya que estemos juntos Lo vamos a comprobar Pero entonces ¿Tú lo vas a dejar a él? Sí Lo voy a dejar a él Por ti Ah güey Solamente por una ropa Finge cómo es Quedo un loto contigo Corazón Duro socio Pero ya Ya eligió Nada que hacer ahí Sí Sí Es lo que veo Igual Pues Papi Para la próxima Le toca recargar Y conseguir novia Uy Sí va Hacerlo Mejor que ella Porque ella No sirve A ver Quien quiera Me duele Jugar contigo ¿Quién va a querer Con ese coche Roca fea Y Ustedes ni sales de Apenas si entras A la partida Y ya te tiran Es como Tú no me enseñas Yo te enseño Y no puedes jugar No Usted no me enseña Te enseño Pero Te tengo que decir Un secreto A ver Dime Esta cuenta También O sea Esta cuenta No es mía Es prestada Ah Para que vea Interesada usted ¿No? Has de tener Una mejor ¿Qué de eso? No Antes Tengo una peor Que la de él Creo que El estafador Resultó Estafado ¿Cómo así? Ay Pero a veces No importa Usted dijo Que notaba Que yo era El mejor Y que lo hacía Mejor No 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 ¿Sabes qué? Ya Mejor ahí la dejamos Los dos Ahí se quedamos No 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 quiere estar conmigo Ay Se fue No No le digo compañero Una interesada Uy papi Estaba con la más interesada Que he visto Yo Uy sí Demasiado Bueno Mejor que terminó Con ella Obvio Hay que conseguir No hay que tocar Esta plata Epa Tienes que conseguir Una mejor Papi Y así La voy a encontrar Epa Epa Así es